Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Cristian Contreras y hoy te voy a hablar de un versus ponche de frutas versus o contra el protein coffee. Y vamos a hablar de las características del peso y de los gramos de proteína y dependiendo de lo que creas tú que te conviene más, pues obviamente va a ser tu elección, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el ponche de frutas. El ponche de frutas son, aquí miran, 15 gramos de proteína y son 280 gramos. El sabor es a ponche de frutas, como ya te dije. Helado lo puedes tomar frío, lo puedes tomar un poquito calientito, pero mi recomendación es que lo tomes frío y te va a encantar el sabor. Son 15 gramos de proteína y las porciones por envase son 14. Y la medida por porción son 20 gramos, o sea, dos medidas. Dentro viene, está cerrado, ¿verdad? Pero viene dentro la cuchara y lo puedes agregar en un vaso de 250 mililitros de agua. Y así es como te lo vas a empezar a tomar. Y este se recomienda tomar después del ejercicio. Obviamente que si hiciste una rutina bastante pesada, tomas dos porciones o dos cups de este producto, que son 15 gramos de proteína y te va a ayudar a que te recuperes. Te vas a sentir muy bien. Aparte tiene un sabor delicioso. Este es el ponche de frutas. Y vamos a hacer ahora, vamos a ver las características del Protein Coffee. Y son 15 gramos de proteína, dos cups y son 100 calorías y dos gramos de azúcar. El sabor es a mocha y solamente se toma frío. Este producto solamente se toma frío. Y por detrás viene la medida de porción y el preparado. Son 14 porciones por envase y son dos medidas en un vaso de 500 mililitros de agua fría. Y agitas suavemente y le agregas hielo. Solamente se puede tomar cuando le agregas o solamente se puede tomar frío. Y de recomendación, si eres una persona que le encanta el café, que realmente es que es una persona que toma café así de ley, pues obviamente que sí te conviene que te tomes el Protein Coffee. Y como te digo, después de entrenar, si no solamente como un snack, lo puedes utilizar como un snack. También el ponche lo puedes utilizar como un snack. Y son 15 gramos de proteína y son 280 gramos. De este a este, en precio, cantidad y volumen, pues yo creo que gana el ponche. No sé tú qué opinas, pero pues el ponche, si eres una persona que te gusta el ponche y que lo utilizas para hacer ejercicio, yo creo que gana el ponche. No vamos a hablar de precios, pero sí te vamos a hablar del contenido y de lo que son 15 gramos y 15 gramos. Entonces, en mi opinión, el ponche. Si tu opinión es que es el coffee, pues no importa. Es tu opinión y también es válido. Yo acepto cualquier tipo de opinión y estamos abiertos a cualquier forma de pensar. No importa. Y hasta aquí el video. Te saluda Cristian Contreras. Dale like, compártelo, suscríbete y déjame en un comentario para ti cuál conviene más.